Son tus noches diluvio de estrellas, almera y mujer Veracruz vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver ¡Hola muchachos! ¡Cuérdenos los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡No, no! ¡Bravo! 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 Los barcos están parados porque no les toque al sur, porque no les toque al sur, los barcos están parados. Eso no ha entrado a los barcos, no se verá en los barcos, no se verá en los barcos, no se verá en los barcos, eso no ha entrado en los barcos. Escuchen señores, vuelvan a escuchar, los pájaros rosas en el carrizal, que están aburridos de tanto cantar, porque de mi gusto es el cardenal. La quebranta hueso, viene desde lejos, a tomar distancia, de sus huesos viejos, ya se van a su agua, ni dejan de toque, cada vez se advierta, conmigo y sin la cariota. ¡Fuertos los aplausos a estos muchachos! ¡Acompañámonos con las palmas! Y que se escuchen estas palmas para estos muchachos del ballet folclórico de Postli Mitotiani. ¡A mí me llaman el rey de todo el albaño, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajo para mí es un enemigo, el trabajo para los derechos de los contratos. ¡A mí me gusta la diferencia con mi feo, el rey de la luna, que la buena moda, a mí me gusta el rey de mi feo, el rey de la luna, que la buena moda. ¡A mí me gusta el rey de mi feo, el rey de la preciosa, la rey de mi feo, el rey de mi feo. ¡A mí me gusta el rey de la preciosa, la rey de mi feo, el rey de mi feo, el rey de mi feo. ¡Fuertes los aplausos a estos muchachos para el ballet folclórico de Postli Mitotiani! ¡A mí me gusta el rey de mi feo, 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 el rey de mi feo. ¿Piri? Bien, en estos momentos haremos entrega de unos reconocimientos al club de danza, al ballet folclórico. Le pido a Aranza y a Jade que pasen a recibir...